Hola, este es un ejercicio para tener más claro sobre las clases, métodos, objetos, atributos, operador new, etc. Este es el ejercicio número 3 sobre clase. Vamos a crear una clase. Esta es para la clase principal porque contiene el método main. Le voy a llamar principal. Y pues dice que está en mi paquete llamado javaapplication81, es el nombre de mi paquete. Y aquí le voy a llamar, en esta parte de arriba, tutorial. Le di enter, aquí le iba a cambiar a tutorial, pero bueno, así lo voy a dejar. Se está creando un nuevo proyecto. Se me generó el nuevo proyecto. Me voy aquí donde está la tacita de café. Y aquí dice que en javaapplication81, en este paquete, se encuentra mi única clase. Y es la clase principal y se le llama así porque contiene al método main. Puedo borrar los comentarios para ver un poco más limpia la pantalla. Entonces, ya tengo aquí mi clase principal. Ahora voy a crear una nueva clase. Y la voy a llamar a. Entonces, esta clase la estoy llamando a nada más. Entonces, tengo en mi paquete javaapplication81, tengo dos clases. Entonces, una de tipo, bueno, una contiene el método main y la otra no. Entonces, también voy a dejar limpia la pantalla. Vamos a declarar los atributos de esta clase. Esta clase va a tener dos atributos, bueno, van a ser de tipo entero. Esto también le podemos llamar variables de instancia. Una vez esto, vamos a crear los métodos para poder asignar valores a mis atributos. ¿Por qué? Porque estos atributos los estoy poniendo privados. Si estuvieran públicos, yo no necesito los métodos para darle valores a mis atributos cuando cree mis objetos. Por lo tanto, voy a crear un método que sea de tipo web porque no nos va a devolver nada. Y lo voy a llamar simplemente set para que nos muestre. O sea, lo puedo llamar como yo quiera set, mostrar set. Bueno, perdón, asignar, no set asignar, le puedo llamar set, le puedo llamar asignar, le puedo llamarlo como yo quiera. Le voy a poner asignar, set asignar o simplemente set. Y voy a ponerle dos parámetros a este método, los puedo llamar también como yo quiera. Parámetro de x, parámetro de y. Y aquí digo que mi parámetro de x lo voy a almacenar en mi atributo x y mi parámetro de y lo voy a almacenar en mi parámetro de y. Y aquí me está marcando error. A ver qué dice aquí. Vamos a ver qué dice. No puede encontrarse el símbolo. Ah, aquí me falta ponerle el tipo de dato. Y una vez ya, así ya no me va a marcar error. Por lo tanto, declaré mis dos atributos x y y. Luego creé un método para yo asignarle valores a esos atributos cuando cree los objetos. A ese método lo estoy llamando sets. También le puedo llamar asignar, le puedo llamar como el nombre que me plazca. Bueno, que tenga relación obviamente con lo que estoy haciendo. Y tiene este método dos atributos de tipo entero. Uno llamado px, que es el parámetro de x, y otro llamado py, que es el parámetro de y. Es decir, el parámetro de x lo estoy almacenando en mi atributo x y el parámetro de y lo estoy almacenando en mi atributo y. Ese es el método para asignarle valores. Aquí voy a poner método, método para asignar valores a atributos de mis objetos creados. Una vez esto, lo que voy a hacer es crear un método que me incremente a la variable x. Le voy a llamar incrementa x o le voy a llamar inc x para que me incremente a la variable x. Y no va a tener parámetros, porque lo único que va a hacer es incrementarme a la x. Luego voy a crear un método para que me imprime en pantalla los atributos, el valor de los atributos x y y. Le voy a llamar void imprime, imprime nada más. O void mostrar. Este método es para mostrarme nada más lo que contienen mis dos atributos. Y pongo aquí x igual y concateno lo que contiene la variable x. Y luego concateno un salto de línea. Y luego concateno lo que contiene la variable y. Es decir, me va a aparecer en pantalla x es igual y luego concateno lo que contiene mi atributo x. Luego concateno un salto de línea, lo que quiere decir que en la línea de abajo me va a aparecer que y es igual y a un lado me va a concatenar el valor de mi atributo y. Entonces ya tengo aquí tres métodos. Una vez esto lo que voy a hacer es irme a mi clase principal y ahí voy a crear objetos de tipo A. ¿Qué significa objetos de tipo A? Pues objetos del tipo de mi clase. Es decir, que los objetos que yo voy a crear van a tener las características de mi clase A. Van a tener un valor en x y un valor en y. Entonces voy a crear objetos. El nombre de la clase. Luego el nombre del objeto lo voy a llamar a 1. Y con el operador new estoy creando mi objeto. Aquí acabo de crear new y pongo el nombre de la clase. Bueno, aquí más bien dicho quiere decir que el constructor no tiene parámetros. Es decir, aquí creé mi primer objeto tipo A. Es decir, tipo A porque es el tipo de la clase. Luego vamos a darle valores a mi primer objeto y eso lo hago llamando al método set. set y aquí dice que el método set tiene dos parámetros llamados PX y PY. Es decir, en el momento que yo le asigne los dos valores, por ejemplo 10 y luego 20, esos se van a poner en mis parámetros PX y PY. Y esos parámetros los estamos igualando a los atributos X y Y. Entonces voy a darle valor y le voy a poner 10, 20. Una vez esto, voy a, con el nombre de mi objeto voy a mandar a llamar al método mostrar. Dice que es de tipo voy. Y yo al mandar a llamar al método mostrar, pues se va a ejecutar la línea de código de mi clase mostrar y me va a aparecer esto en pantalla. Ahora vamos a correr este programa. Se está corriendo, está un poquito lento. Entonces aquí, no sé por qué se trabó esto. Es que estoy renderizando un video también. Entonces, bueno, lo voy a dar de nuevo. Bueno, no sé qué pasa aquí. De nuevo, otra vez. Y aquí se dan cuenta que en mi clase principal, sin necesidad de yo utilizar system.out.println, ya estoy mostrando el valor de mis atributos X y Y. Esto es porque mandé llamar al método que me ejecuta para imprimir el resultado en pantalla. Ahora voy a crear un objeto 2. Le voy a llamar a 2. Y aquí se creó mi segundo objeto de tipo A. Con el objeto A2, mando llamar al método set para darle valores a sus atributos. Le voy a dar 0 y le voy a dar 100. Y luego mando llamar al método que me imprime el resultado. Este no lleva parámetros. ¿Por qué? Porque aquí, al mandar llamar al método mostrar, me está imprimiendo lo que contiene mis atributos. Y eso, estos dos valores se almacenaron en los atributos correspondientes X y Y. Al momento de mandar a llamar al método set, le dimos estos dos valores 10 y 20. Es decir, estos dos valores que están aquí, que tienen estos dos parámetros. Luego, cada uno de esos parámetros se copió en mi atributo X y Y. Y luego, al mandar a llamar al método mostrar, pues me está mostrando el valor de X y Y, que es lo mismo que PX y PY respectivamente. Entonces, ya aquí ya me va a... Vamos aquí a ver qué es lo que me parece. Y ya me parece X igual a 10, X igual a 20, X igual a 0 y X igual a 100. Esto es todo este ejemplo. Y vean el siguiente ejemplo.